Y ahora, por favor, Javi, ponme... Llegamos a enero del 2010 para demostrar que esto era un montaje, que esto era mentira, que esto es un fraude. En 2009 nosotros no habíamos dicho nada, si empezamos a decirlo en junio del 2010. En octubre del 2009 nosotros estamos en Bavia. Ahora, el ayuntamiento estaba pagando. Estaba pagando la duplicidad de licencia y estaba pagando los decretos que firmaba el roble de fútbol playa. ¿Correcto? Bueno. Ahora resulta que en enero del 2010 se reúne otra vez la junta directiva y ahora sí, en enero del 2010, cuando ya ha pagado Paco Roble el fútbol playa del año 2009, que es ilegal, por dos razones. Porque no existe y porque no se puede duplicar la licencia. Ponme el acta, se llama acta fútbol. Van a ver ustedes un acta de la propia federación. Eso es un acta de la federación de enero del 2010, una junta directiva. Y ahora van a ver un párrafo en el que en enero del 2010 decía el señor Martínez. Prosigue el señor presidente recordando que para el próximo campeonato, en el segundo párrafo, hay que hacer licencia. Luego, si había que hacer licencia es que en el 2009 no hicieron licencia. Reconoce que eso fue ilegal. Reconoce que no existía la licencia en el 2009. Luego, si reconoce que no existía la licencia en el 2009, ¿por qué le mandó un paquete de licencia para que la pagara Paco Roble? ¿Para qué? Si es que estaba demostrado. Bueno, han llegado a decir, porque son muy tontos, que ese acta está falsificado. Este es el cliente de Conchita. Pero yo sabía que podían decir que el acta estaba falsificado. Te voy a contar una anécdota de esta historia muy graciosa. Yo sabía, yo tenía ese acta y nunca lo saqué aquí. Fue así como pasó. Porque me podían decir que eso me lo había inventado yo. Que es un papel que no tenía ninguna validez porque ese acta no existía. Te lo había montado. Porque esa es la prueba de cargo. ¿Correcto? Como era fundamentalmente la prueba de cargo del 7 de julio del 2009. Esta era la prueba de cargo. 7 de julio del 2009. Existía un reglamento de la Federación diciendo que no se podía duplicar. Diego Martín, el 7 de julio del 2009, propuso la duplicidad de la licencia. La propuso. Y como yo tenía ese acta de 7 de julio del 2009, también me podían decir que era falsa. Entonces jugamos al gato y al ratón. Se fueron a Cablemel. El hermano de Diego Martín, el secretario, y el vicepresidente, que es un talento, Yeye. Lo animaron, ¿no? Lo animaron. Y terminaron cantando la gallina, reconociendo que todo esto era verdad. Y fue... Primero, ponme el artículo, por favor, vuelve a ponerme el artículo 138. Yo te animo. Dice, los futbolistas no podrán, veréis, que dice, los futbolistas no podrán tener duplicidad. Lo dice, ¿verdad? Es muy claro. Los futbolistas no podrán tener duplicidad. El artículo 1. Javi, pon el vídeo con sonido. Caen en la trampa. Antes de eso. Javi, antes de eso. Es que ese vídeo tiene trampa por dos cosas. La segunda cosa que habían dicho es que cuando destapamos esto una noche, al día siguiente, había un consejo de gobierno. Y Robles fue a ese consejo de gobierno. Y cuando le preguntaron por este escándalo, Robles dijo en ese consejo de gobierno que la orden había venido de Madrid. Lo de duplicar las licencias había venido de Madrid. Que la decisión no se había tomado en Melilla. En Madrid. Y yo tenía el acta del 7 de julio tomada en Melilla. No el cambio del reglamento, sino la intencionalidad de cambiar la licencia. Se había tomado en Melilla. No en Madrid. ¿Vale? Claro, yo tenía que demostrar que lo que estaban diciendo, porque parece que es así, ¿no? Había que demostrar que estaban mintiendo. Y que incluso Robles mintió. Y si no mintió porque no gustaba esa palabra, que lo engañaran. Por eso ahora me molestaría un poquito que engañaran a Miguelito Marín, que no creo que lo vayan a engañar. Teniendo además un director general que es este, que es Jota. Que no el otro, que estaba con el secretario técnico allí en... Uña y carne. Uña y carne. Bueno. Pero mira, Juanjo, perdóname que haga un pequeño inciso. Esto se deduce por lógica. Difícilmente eso podría venir de Madrid. ¿Por qué? Porque la propia federación no se va a contradecir contra su mismo artículo en el que dice, en el punto número uno, no se podrá duplicar. Exactamente. Pero de todas maneras ellos podían alegar que este acta no existió. Que el 7 de julio del 2009 nunca dijeron eso. Nunca. ¿Vale? Podían haberlo dicho. Jamás. Esto vino de Madrid. Y entonces caen en la trampa en dos cosas. Uno, en la duplicidad de licencia, que la reconocen. Y dos, y no conoce el artículo el propio secretario de la Mutualidad, como vamos a ver Agustín Martínez. Y dos, que el vicepresidente de la federación reconoce que existió esa decisión en julio del 2009. Con lo cual, ya podían cantar lo que quisieran. Es que lo habían cantado yo en cableme sin que nadie lo empujara. Claro, le extendimos la trampa y picaron. Ahora sí, pon el vídeo. Pero lo que dice el artículo es que con una licencia podrá jugar en, bueno, la federación medillense, pues con una licencia a Fulgonse y con otra licencia a Fulgosala. De la doble licencia. Porque en la medillense se aprueba la comisión delegada y tanto la asamblea hace dos años, de que a partir de la temporada 2008, 2009, 2010, una licencia para Fulgosala y otra licencia para Fulgosala. O sea, prueba para que el Fulgosala fuera separado. Porque él no sabe ese tema. Entonces, la Mutualidad, se hace la Mutualidad con licencia. Entonces, por diferentes modalidades deportivas, Fulgosala. Bueno, y una duda que yo tengo. El tema este del Fulgosala y del tema del fútbol grande, eso dices tú, Yeye, que se ha hecho en una asamblea aquí en local, que era como si fueran dos fichas. Sí, sí. No, lo que se ha decidido es que para que va a fútbol. Vamos, una de las... A lo mejor ya hay... No sé si me lo puede explicar. O me lo cuenta todo. No, sí. Nosotros la Mutualidad se la está pasando por Fulgosala y por... Y por Fulgosala. Y por Fulgosala. O que es el mismo individuo, por decirlo. Sí, sí. La misma persona por jugar a Fulgosala se le cobra una Mutualidad y por jugar a Fulgosala se le cobra otra. Y eso viene de la Asamblea. Sí, o sea, por la Ambelilla donde te dicen que para jugar a Fulgosala tienes que tener una licencia y para jugar a Fulgosala tienes que tener otra. La Mutualidad te aplica si tienes dos licencias y tienes que pagar otra. Y ahora, parte de la acusación, si acaso se lo puede llamar así, que hace contra Yeye, es porque dice que la Federación Merillense de Fútbol autoriza en una asamblea la duplicidad de... En una delegación. ¿No es así? En una comisión delegada. Y sobre eso también la llaman mentirosa. Como se llame, vale. Y dice que tiene el documento que dice que tú mientes. Eso fue en julio del año 2009 cuando se aprueba eso. En julio del año 2009. Y la comisión delegada, el juicio directivo y después pasa la asamblea. ¿Hay un acta de eso? Debe haberlo. ¿Te importaría traerlo el lunes y enseñarlo? Pero sí que así como se hacen las cosas. Es tan fácil como esto. Así se hacen las cosas. Así lo hicimos nosotros. Le echamos el anguado y anguaron. Reconocen que había un acta del julio del 2009 donde estaban duplicando la licencia. Lo que pasa es que Yeye dice, fue a la comisión delegada y luego fue a la asamblea. Mentira. Mentira. En el 2009 no fue a la asamblea. Fue a la asamblea en el 2010. Pero ya habían cobrado un porrón de duplicidad de mutualidades y ya habían cobrado ilegalmente el fútbol playa. Y la gran pregunta es, ¿y todo este montaje de 73 a 280, de 280 a 340 cuando cambiamos? ¿Vale? Cuando cambiamos de cargo. Cuando luego nos damos cuenta que aquí no pregunta nadie nada y entonces ya no nos conformamos con que sea ilimitada, sino que vamos a engordar la vaca otra vez, ahora duplicando licencia. Y también vamos a engordar el guarro aumentando el fútbol playa, que no existía ni ha existido nunca licencia. La pregunta era si esto lo sabía el consejero, claro. El secretario de la Mutualidad, yo no, secretario de la Mutualidad. Consejero lo sabe. Y ahora Agustín, ¿de esto tiene conocimiento la Ciudad Autónoma de Melilla? Bien, miren, parece que está preparado, pero tú sabes que no está preparado. Es que yo ahí sí me corrijo porque es verdad lo que él dijo de que él aseguraba de que el presidente no sería nada. Y es verdad, yo nunca he hablado de esto con el presidente, pero el consejero de Deporte sí tiene conocimiento de esto. Si tiene, entonces yo daba por hecho que bueno, pues, se la habría comunicado. Por eso dije que... O sea, vamos. El consejero sí tiene conocimiento de todo esto. La Mutualidad General de Futbolistas, ¿no? La Mutualidad de Futbolistas Españoles se llama. Sí. Tú eres el representante en esta ciudad. Sí. Tú verbalmente y con soporte documental le has transmitido al consejero de Deportes toda esta información que estás dando aquí. Sí. Y la Ciudad Autónoma lo sabe. El consejero de Deportes. El representante de la Ciudad Autónoma. El consejero de Deportes, sí. El máximo responsable del Deporte en Melilla. Yo, sí, sí. El consejero de Deportes lo sabía. Noviembre de 2010. Noviembre de 2010, ya nos citan a nosotros, damos la información, Hacienda abre una investigación y comprueba que efectivamente habían cobrado duplicidad de licencia y efectivamente habían pagado fútbol playa. Y es lo que yo decía el lunes pasado. No hace falta ser céneca. Esto no es devolución de dinero y ya está. Se va. No, no, esto no es esto. No, no es esto. O sea, cuando un funcionario público tiene conocimiento de un delito, tiene que ponerlo, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de todos los ciudadanos, pero un funcionario público más. Voy a decir más. Este es el marrón y la cara que se le quedaron en Hacienda cuando vieron todo este pollo. Cuando vieron este pollo, dijeron, madre mía, con los reglamentos en la mano, sabiendo, ¿cómo un presidente de federación que lleva de presidente del 2004 no va a saber que no se pueden duplicar las licencias? ¿Las duplica para qué? Por gusto. Para recaudar más. ¿Y por qué quiere recaudar más? Porque son ilimitadas. ¿Y por qué son ilimitadas? Porque la ha sacado del convenio. ¿Y por qué montaron un convenio? Porque había llegado toda la presidencia. ¿Y quién estaba del cargo? El mismo siempre. Y entonces lo que pasa en la ciudad autónoma, vamos a ver si nos enteramos ya de una vez, Hacienda, los funcionarios de Hacienda, con el consejero de Hacienda, Guillermo Frías, comprueban los datos y efectivamente elaboran esos informes. Lo que pasa es que en política se sabe que esto lo mandan para arriba. En vez de coger Hacienda y decir, tenemos conocimiento de esto y los servicios jurídicos, y decir, mire usted, es que lo del fútbol playa, solo del fútbol playa, clama al cielo. Porque además Diego Martínez es presidente nacional de fútbol playa, conoce perfectamente la legislación de fútbol playa, la conoce perfectamente, no hay licencia. Y le pasó en el 2009 un cargo, cuando un meante quería duplicar el fútbol sala, el fútbol sala. Y cuando en enero del 2010 quedó acreditado que quería hacer licencia para poder cobrarse la roble, si ya la habías cobrado 13.000 euros. Esto está todo estudiado. Esto es una trama. Esto es una trama. Pues claro que es una trama, pero si es que es una trama desde el principio, desde el principio de la primera subvención, desde que empieza a aumentarse la subvención. Si es que no hay casualidad. Y te voy a contar ya la última casualidad. Yo acudo en noviembre, ¿verdad? A ver al consejero, le doy los datos y las pruebas, los documentos. Lo comprueba, lo confirma, lo mira, etcétera. O sea, en enero el presidente dice que como que están estudiándolo en Hacienda. En enero del 2011, ¿no? Que cuando tengan los datos, ta, 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 vale. En marzo, que fue los documentos que enseñamos aquí, Hacienda empieza a emitir su primer informe. Que hay fraude, que hay fraude, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay. Bueno. Lo manda a Deporte. Que ahí está el error. ¿A quién se lo va a mandar? ¿Le va a mandar esto a Deporte? Al viceconsejero que inventó el convenio y lo cambió por convenio y le metió lo de ilimitada la mutualidad sin decírselo a su propio gobierno. El que llegó a un consejo de gobierno y dijo que la orden venía de Madrid cuando era mentira. Era de Melilla la orden. A ese le vas a decir tú que le pidas dinero a Diego Martínez. A la gata lo va a poner a cuidad de Sardina. Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en marzo? Que en abril... Que se fue a un cajón. En abril se inventan un rollo de que vengo en ordenar que hay un instructor del expediente para que le diga a la federación que el galegue es lo que estime oportuno. Y entonces se busca a Ledo. ¿Cómo no? Segundo. Se busca a Ledo. Que siempre queda segundo. En este tema. Se busca a Ledo. Y dice que la federación tendrá un plazo de 12 meses para contestar. No, para contestar a la federación 12 meses. Los de Hacienda no saben nada. Están a la luna de Valencia. ¿Vale? Documento de marzo, documento de abril. Pero, amigo mío, hay elecciones en mayo. ¿No? Sí. Jura y broda su cargo, ¿no? Hace un listado de gobierno, ¿no? Aparece Paco Roble otra vez en deporte de viceconsejero. No. A los tres días desaparece Roble de cargo de viceconsejero y ya no aparece. Pues, el lunes, 11 de julio, jura al gobierno. Y el 11 de julio, y ahora digo que es probable. Es probable que haya un documento con fecha, 11 de julio, en el que ya estaba accesado el consejero desde el viernes anterior. Firmado por Ledo. Diciendo que estaba bien pagado lo de la mutualidad.